... Los jóvenes empiezan y terminan la fiesta en los aparcamientos de las macro discotecas. Yo lo que llamo, lo vuelvo a la boca. No, 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 tanto no. No, así todo, todo es a boca. Estos chavales se meten rayas de speed y de cocaína con total naturalidad. Se proponen aguantar días enteros de fiesta sin acostarse. Lo coinciden gracias a los efectos del MDMA del éxtasis del pópero del cristal, 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 cristal. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!